Te espero en el cielo Y seguimos con el menú de operatorio musical Porque aquí está el gran Chinito de la cumbia Y la nueva generación de la cumbia para todas las grandes amistades Bendito público a seguir bailando y gozando El día de hoy totalmente exclusivo, Chinito ¿Cómo te dice, Chinito? Sale el sol por la mañana Mira sus ventanas, mi pena de amor Sufrí, llorar Por un amor que no comprende Penas, tan solo penas Me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor Y si algún día Me voy al mar En el cielo Yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos allá viviremos Chinito Le decimos al gran Exxon El día de hoy Exxon ¡Feliz, feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Exxon! Para toda la gente de la victoria Para toda la gente de la victoria Para la gente de la Agustino Para toda la gente chederísima ¡Exxon! A ti Exxon Con mucho cariño La nueva generación La nueva generación de la cumbia El gran chinito de la cumbia Sale el sol por la mañana Mira sus ventanas Mi pena de amor Sufrir, llorar Por un amor que no comprende Penas, tan solo penas Me ha dejado tu querer Eso Penas, tan solo penas Me ha dejado tu amor Y si algún día Me voy al más allá En el cielo Yo te espero Y muy juntos allá viviremos En el cielo Yo te espero No, allá viviremos ¡Cinito de la cumbia! El día de hoy El gran compromiso De gran amigo Exxon Tirando la casita Por la ventana El chinito de la cumbia La nueva delantera juvenil Para todas las grandes amistades El día de hoy Totalmente inclusivo Para todo el excelente público De la victoria A seguir bailando Y gozando Salud, salud No, no, no Y seguimos chinito La nueva generación de la cumbia Para todo Y como siempre lo digo La nueva generación Para todas las grandes amistades Que siguen llegando ¡Cinito de la cumbia! ¡Cinito de la cumbia! ¡Cinito de la cumbia!